Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! Ahora sí, pues bueno, pues aquí estamos nuevamente en Tula, Tamaulipas, como les dije esta salida de hoy nos tocó en prevista, no estaba tan programada pero queremos aprovechar para mandar saludos a toda la familia hoy vamos a festejar el Día del Padre, pero acá en Tula, Tamaulipas con el señor David Reyes Castillo ahora sí que estamos aquí, ahorita vamos a entrar allá, ya está toda la familia va a ver cheve, hay que aquí es un depósito por eso hay mucha cheve, hay mucha cheve ahí, están tomando a todos, están familiares por ahí me encargaron mucho que mandara saludos ahí a Edipus, Texas, a Houston, Texas, a Matamoros, a Reynosa y a toda la familia de Don David, le mandamos muchos saludos los vamos a pasar, vamos a ver toda la familia que ya está reunida por acá vamos a darle, a ver, ahora sí que vamos a darle y vamos a meterlo por acá, miren acá ya está toda la familia compadito, ya lo agarré usted primero ¿Usted qué viene siendo el señor? ¿Hijo? 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 pues va a ser el día del padre, mañana pero hoy va a ser el día del padre oye, ¿usted qué le quiere dar unas palabras a su papá? Ah pues muchas felicidades, espero tener mucho tiempo con él a quien mandamos saludos ahorita, que de su familia por parte, ahorita le voy a decir a todos ah pero, pues de parte suya a quien le mandamos saludos allá, que nos estén viendo ahorita a mis hermanos, Valesio y José ¿están en dónde? Valesio en Edinburgh y José en Houston Andele, oiga, les digo que va a haber mucha cheve mire, le ves un depósito mire, vamos a pasarle mire vamos a pasarle por acá, ya nos metimos hasta la cocina por acá mire, empezamos por acá pura familia, mire, me acuerdo que son nietos, ah nietos, bisnietos y hijos y ahorita vamos a platicar con todos, pero vamos a llegar acá con el rey de la casa, mire se apellida Reyes, ¿verdad? Don David, ¿cómo está Don David? Bien Andele, dice feliz día del padre y ahí está la corona del rey, ¿eh? y la señora, ¿cómo se llama? Doña María, mire pues oiga, ¿cómo ve esta fiestecita que le van a hacer? muy buena cual día del padre, ¿eh? aquí doña Norma, ¿verdad? que por ahí nos contactó y acá está Rafaela ¿son hermanos? ¿quiénes? ¿cuántos hermanos son? ahorita está el señor que salió él, es usted, él, ¿y cuántos más faltan? son los 15, son todos son los 15 a ver, a ver, a ver, espérame, espérame agarrame tantito esto como que ya me... ya estoy como brincos ya me interesó esta plática a ver Don David, ¿cuántos hijos tú Don David? conmigo 13 13, pero ¿tú 15? 15 15 15 hijos los le mandamos ahorita nada más ¿cuántos hay aquí? 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 son 2 ¿cuántos hay aquí? ¿usted también es hijo? ¿usted? ¿cuántos hay aquí? ahorita vamos a platicar con todos él es el mayor el mayor mire el heledero ¿qué? el heledero ¿qué? el heledero ¿todo? hasta ahí le dan al primogénito pues acá estamos mire que vamos a mandar saludos ahorita me mandó una lista que hoy la traigo que no se me olvido pero yo digo le... 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 diles que le bajen poquitito la música por los derechos de autor me van a tumbar los videos acá jajaja si es que facebook y youtube sincero si pa que todo 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 por favor si porque luego meto un manero dios por derechos de autor este... ¿a quién le mandamos saludos? ¿quién no pudo venir? eh... no pudo venir Melesio Reyes Olvera que está en Edimburgo y... José Gilberto que... Reyes que está en... en Houston y principalmente mi hijo Julián Raya ah mire y su familia por cierto este... le mandamos saludos a la familia Raya allá de... ¿cómo se llama? Águila Azteca allá no vivimos estaba el tropical Panamaga nos vinimos y le hicimos un rec... hoy tuvimos nueve eventos en esta semana este... digo nunca me había pasado eso fue en San Fernando fue Padilla fue Mier y Noriega luego... Victoria Tula Tula y mañana nos vamos a... a... ¿cómo se llama? a Gustavo de Tamaulipas y le mandamos muy especial por ahí un saludo también a la familia Raya especial a su hijo oiga y a ver pásame porque luego tú eres el fotógrafo ya estoy... es que me interesó mucho esto oiga don David quince hijos y como le hizo para mantenerlos a todos a trabajar verdad no hay más ándile que bueno pues le mandamos saludos a todos ellos y acá está bueno ¿cómo me dijo que se llama usted don? Antonio Reyes al verá ándile oiga pues aquí que tiene a su papá de frente es día del padre unas palabras que le quiere decir por el día del padre que usted también es padre me imagino pero pues le toca decirle pero pues le he dicho que le deseo mucha felicidad bueno pues m2 y con quien está aquí brindando mi cuñado ah le robó una hermana o usted se la robó a él que lo usted quiere compadito entonces sí era su suegro ese es mi suegro èse es ése es oiga pues unas palabras para El Viejón no pues que la pasen muy felices y que estén, o sea, principalmente de la edad, porque para hacerles la sinceridad del padre y también ha sufrido bastantes años con él y ya está aquí estamos acompañándonos aquí estamos, miren, sin ser indiscreto, ¿cuántos años tiene su papá ahorita? mi papá tiene 90 años, 90 años, mire y está bien cuerdo don David y la señora también, la María está bien ella tiene 83 años mire, ya tengo 45 y ando medio flojo yo, oiga, ya ya pues, y luego llego aquí como que voy a ver bastante cerveza don David ah, es que es un depósito, oiga, pues ya que lo tiene aquí cerca, dije, va a ver no, ya no quiero, voy a vivir borracho, tengo que trabajar más tarde también en la callejoneada de edad ah, sí, cierto, 90, mire oiga, pues unas palabras que le quería hacer a su papá ahorita que lo tiene aquí enfrente no, pues, pues muchas felicidades y que gracias por dejarnos tanto tiempo gracias a Dios y que pues ya que se la pase, bien llore, se va a decir oiga, pues ya ando a celebrar mi gente, no, cumplió mi apaño el jueves, no lo he visto hasta el lunes hasta el lunes vamos a festejar pero bueno, mire, me tocó aquí pasar con ustedes, gracias a su hija que por aquí nos trajo y pues bueno, mire, señora María ¿cómo ve? bien, muchas gracias pues aquí está ¿se ha portado bien don David o no? 12 ay, más o menos no es perfecto tampoco no quiero descreitar 68 años de casadito es lo que les iba a preguntar 68 años 68 bien amarrado pues ya que, para donde se hace uno, verdad pero que bueno, bonita familia, mire todo que está aquí, pura familia son pura familia, nietos, bisnietos, verdad que ahorita todos van a hablar hasta los niños van a hablar todos, 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 todos oiga, pues ahorita unas palabras que le diga a su papá hoy día el padre que lo amo mucho que lo quiero, muy sincero gracias a Diosito porque no lo sigue dejando andele, mire que bueno ¿cómo se llama usted nuevamente? Rafaela doña Rafaela, andele pues y acá mi compadre ¿usted qué es de él? ¿su abuelito? sí, amigo ¿qué es suyo? mi papá andele, que bueno ¿se crió con él o qué? sí sí, que bueno eso es bonito pues dígale unas palabras a su papá ¿qué le dice? ¿lo quiere mucho o no lo quiere mucho? ¿cuánto? mucho eso ¿cómo te llamas tú campeón? Oscar Oscar, eso ¿él se ha quedado con ellos? qué bueno pues mire, ahí está va por el pelado ya tiene ojos ahí borrados de aire oiga, ¿y usted qué viene siendo de? nieta ¿nieta? sí pues mire su abuelito aquí está ya sé ¿qué le decimos al abuelito? la verdad pues lo queremos mucho y le agradecemos a Dios que los dos bastantes años yo estoy muy feliz la verdad qué bueno con ellos qué bueno, mire ¿de dónde vienen ustedes? ¿desde aquí? yo vengo de Reynosa ¿de Reynosa? yo iba a preguntar eso porque mi compadre ¿de dónde viene usted, compadre? Matamoros Matamoros, me dijo soy de aquí pero yo no pero Matamoros ¿y con quién está al lado? de Sobrino ¿de dónde viene usted? de aquí mismo ¿de aquí mismo? otro, David Reyes David Reyes o Reyes, compadre pues ¿qué le dice al viejón? yo soy de tener el nombre y la pido eso ¿claro? creo que sí pues es que es un orgullo siempre, ¿verdad? sí, claro y pues ahora sí que como dicen los consejos y todo pues a veces uno no quiere entender, ¿verdad? pero a veces uno es tocarrón pero bueno o malo ahora sí que son los pasos de la vida que tiene y usted tiene que pasarlos a sus hijos de sus hijos y más adelante, ¿verdad? tu nombre es David Reyes David Reyes, mire ¿usted es el consentido o qué usted? más o menos y por acá tenemos a quién, oiga ¿cómo se llama usted? Liliana ¿y qué viene siendo de ella? mi nieta ¿nieta? ¿nieta política? ándele o sea, usted le robó un nieto ándele y aquí entonces ella viene siendo bisnieta sí bisnieta ah, bisnieta, mire pues aquí estamos pues oiga, pues unas palabras ya que estamos también grabando para el señor la pasé de mi lado ándele qué bueno ¿y quién está al lado de usted? a ti sí a ti ¿qué viene siendo? a mi nieta política nieta política, mire no, pues le robaron también los nietos mire, pues ya mismo y se dieron los bisnietos puso unas palabras pa'l don, mire no, pues que Dios lo bendiga y que pase bonito este día ¿son de aquí ustedes? sí, somos de aquí pero yo radico en Reynosa radican en Reynosa ándale pues y mire los niños acá me ignora mi compadre está bien entrado en mi pueblo ellos son, ¿qué son puros nietos? sí, ellos son puros nietos nietos, bisnietos nada más ellos bisnietos ah, bisnietos son estábamos haciendo economía sí, venían estábamos haciendo economía esto, hay que ser empresarios fíjate, es lo que yo siempre les digo enséñense a ser empresarios no trabajadores compadre, ¿y usted qué viene siendo? yo soy el cuyote de aquí de la familia Reyes ah, sí, ¿cómo se llama usted? el beño aquí del... el heredero el que dijo, para decirle aquel no fue, fue este el último para que estén juntos, para que sepan no, yo le doy gracias a Dios que mi padre todavía me los ha dejado y que me los sigue dejando hasta lo más pueda pues sí, porque no, así lo diga 90 y 85 ya es mucho tiempo y qué bueno bendito Dios gracias a los enseñanzas de mi madre, mi padre porque mi padre me enseñó a trabajar en lo que es fuera, ahora y otras cositas de plomería y mi madre me enseñó a hacer un huevito para no morir de hambre para que se haga mandilón, diga eso también para eso no, qué bueno yo agradecido con lo que me dieron qué bueno, bendito Dios gracias a Dios es la vida y todo esto que está aquí también eso, eso, eso lo voy a hacer lo que viene aquí lo voy a hacer lo reunido lo voy a hacer para decirles la verdad para que vayan sabiendo para que no tengan que, ah, que esto es mío no es ya sé que es acá compadito, ¿y quién está al lado de usted? este es sobrino sobrino, Andilin hijo de ella, es mi sobrina sobrina, entonces, ¿qué viene siendo? nieta pues unas palabras para su abuelito, oiga pues, qué más, que lo queremos mucho que Dios nos siga dejando muchos años más y pues para disfrutarlo más que nada eso, qué bueno ¿de dónde vienen ustedes? de aquí ¿de aquí son de aquí? sí bueno, mejor me voy por allá porque me atorea chavalona, tu abuelito, ¿qué le dices? no, y la roja no es la roja no, ¿no lo quiere? ¿sí lo quiere o no lo quiere? pues dígaselo que lo quiere mucho, ah eso, y aquí quiere estar, ¿quién habla más? de tus primos, de tus primos, ¿quién habla más? pues no digo el otro que están haciendo, no sé qué ¿qué dices que están haciendo? economía oye, ya que están haciendo economía y jugando se reunieron todos, está padre, que se reúnan, ¿verdad? siempre hay que reunir a la familia sí, pero amayito ya se fue a la cárcel ah, no, pues es que entre ustedes les digo mira lo que está haciendo, porratero yo creo, ¿verdad? oye, pues unas, a ver, compadre, a ver unas palabras que le quieras dar a tu abuelito ¿eh? tu abuelito es el día del papá ¿qué le dices a tu abuelito? no sé ¿no lo quieres tampoco? ¿sí lo quieres o no lo quieres? ¿eh? ¿mucho? ¿eh? ¿de dónde vienes tú? no ¿de dónde vienes? de Reynosa de Reynosa Reynosa, Tamaulipas, mire pues aquí son mis nietos y todo y la niña también es mi nieta amayito ya está en la cárcel a Roja pero yo estoy aquí cerco con la cárcel no, pues pues bueno, ahí los voy a dejar que joder que como que me está diciendo quítate y vete y síguele grabando ¿eh? ¿y ella es nieta? sí usted es nieta, mire pues ya que los nietos no quieren hablar usted, ¿qué puede decirle a su abuelito? pues que lo quiero mucho pues que siga con su tira que siga muchos años que nos lo deje muchos años y así lo se le perví eso, qué güey ¿cómo se llama usted? Dana Guadalupe Dana Guadalupe, mire pues ahora sí que más nietos, bisnietos ya me corrieron de aquí mejor me voy para acá el señor no estaba ahorita, ¿verdad? no, ustedes no estaban, ustedes dos no, ya hay que decir aquí estamos, pero ya me voy ah, ok, ok él viene siendo, ¿qué de ustedes? el sobrino ¿sobrino? ¿el primo? primo ¿cómo se llama el señor? Oscar Oscar bueno, pues y si se acuerda ya, ve que está bien cuerdo 90 años, mire ahí se ve como que se acerra un poquito los ojitos pero está viendo todo, ¿verdad? que se haga, mire a todos a ver quién le dice quién lo quiere quién no lo quiere para que sepan, ¿eh? porque todos tienen que hablar oiga, ¿y usted qué viene siendo? de don David ah, pues yo soy son mis vecinos y hemos convivido ya son amigos de la familia vecinos y hemos convivido ya unos 30 años ah, mire qué bueno ellos se han portado muy bien por nosotros gracias a Dios siempre nos han echado la mano eso es importante están con nosotros y nos mueven que bueno que está presente aquí espero en Dios que así como lo he dejado hasta sus 90 años llegue a más de 100 es un macho me parece 100 años eso y va a estar bien cuerdo todavía viéndolos a todos así como que a ver quién habla sí, primero Dios primero Dios claro que sí, así será oiga y por este lado tenemos su hija su hija la consentida ay, a todos acá son 15 entonces ustedes ahora sí que del medio más o menos la más chica la más chica ah, entonces aquí va a haber debate mi compañero ya se fue de quién es la casa realmente a las mujeres y cree que dice a su papá ahí el día del padre que lo quiero mucho que yo se lo dejé más años conmigo y dile que bueno y pues quién está por acá a este lado mi hermana o también es hija mire qué bueno pues oye ustedes de qué del medio de abajo de arriba la mayor ahí está el mayor o sea no va a haber un debate bueno aquí ya entonces los del medio casi son los que no pudieron venir de repente ahí vienen llegando sí, me dijo el señor también es cierto que venían llegando oiga pues a su papá que le quiere decir ahí en el día especial del padre lo queremos mucho y gracias a Dios que nos haya permitido estar todavía con él oye que bueno y por este lado tiene o cuñada cuñada robó hermanos me robé el mayor ay esa es mi mujer soy la caponera de todos como te dicen ya escuchó lo que dijo el menor y usted así como que no te vas a quedar con todo no pues que le quiere decir al suegro oiga pues que lo queremos lo quiero mucho y pues así como nos ha estado durando que le quiera mi dios que nos lo deje mucho más tiempo todavía y pues el día del padre porque se le pase bien compañía de todos nosotros así es pues que lo queremos mucho quiero que no se olvide que no estamos aquí nomás por interés sino que porque lo queremos es todo mi compadre quien sabe pues digo interés pues es cierto es que hay bastantes cartones de cerveza yo creo que si vean es cierto nos vinimos a la cerveza que digo interés si hay mucha cerveza oiga oiga y bueno usted no estaba ahorita oiga que no ni usted tampoco mire usted viene siendo hija hija como se llama ella oiga que vean Vicenta pues que le quiere decir mire doña Vicenta que diosito me lo deje muchos años más ah si es cierto usted fue la que entró si yo ahorita la conocí por la voz y que si es cierto ya la había visto porque trajo que trajo ahorita algo bien rico que eran gelatinas gelatinas eso y quien está acá atrás de usted mi hermana Charito también es hija si también oiga puras hijas bien guapadón como le hizo que dice ella María pues salieron a mí es todo pues quiere decir unas palabras a su papaya que Dios me lo cuide y me lo tenga muchos años más y a festejar entonces ahorita estamos cuantas hermanas son en total son 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 y 9 pues bueno ahora si que estamos acá ya fue el primerito bueno así fue el primero y fue el primero de pues si vean que pesa esta la cámara ya estamos acá como les decía levanten la cámara estamos acá en lo que viene siendo en Tula, Tamaulipas festejando ahora si al rey de la casa a don David Reyes Castillo ahí llegamos a los nietos ahí llegamos a los nietos ¿de dónde vienen los nietos? a los nietos ven a ver vamos otra vez vamos a ver porque ya me había terminado pero no vamos a seguir vamos a seguir por acá ay faltan acá por acá a este lado están con el heredero varias personas mientras se acomodan déjelo para acá mira ya está bien empinado está acostando se va a caer para acá comparito otra vez va a mantenerlo 100% nada más aconsejando le mando cruz pues tome si otra le digo no 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 comparito usted que viene siendo de nieto ¿quién es su mamá? ¿viene su mamá? sí, mi mamá la señora que viene que está acá ¿qué le decía a su abuelito? muchas felicidades estamos contando que la gente se haya juntado con nosotros todas las familias dicen que la que está atrás por la música donde está la música siempre están pisteando pues creo que es Siri ¿y de este lado quién es? es camarada con cuño mío con cuño usted robó con cuño dice ¿quién le robó a la hermana ¿quién? nada más que bueno que se jode el ir una señora que la puse muy bien ese día oiga ahí está atrás de una reliquia del rancho mire se llaman panaderos unos panaderos y usted el amigo de la familia se dejó venir para acá 100% amigo del vecino de la gente y se dejó venir para acá aquí estoy ¿cómo dijo que se llama usted perdón? ¿cómo se llama usted? Saúl Compeán don Saúl Compeán ándile pues raya raya ¿se apela raya? sí yo soy raya ese día que estaba en la raya le digo se vienen caminando hasta aquí en la raya y donde dije en la raya todos que voltean a verme pues no pues no se apelan rayas le dije oye que mami mire cómo está esto empinado está peor que el hospital aquí oiga me toquen así bueno a ver ¿quién llegó por acá? ¿quién me decía? ¿quién había llegado? usted oiga va llegando ¿de dónde? de Tula ¿de Tula? sí yo pensé que venía afuera dije no bueno ¿con quién viene usted? con el señor y mis hijas ¿y usted qué viene siendo de Don David? mi esposa de su nieta que robó usted robó robó nieta ¿es la nieta usted? sí oiga pues unas palabras para su abuelito feliz día del padre y que Dios lo dijo muchos años más por ahí vino con las bisnietos vienen siendo bisnietas oiga bien grandes ¿cuál es el bisnieto más grande? bisnieto o nieto bueno es bisnieto bisnieto ¿mande? el bisnieto más grande no está ahorita ¿pero cuántos años tiene ya? 22 22 que sí no pues Don David mire qué bueno que está toda la familia por aquí ahorita vamos a estarlo por ahí grabando ya le trajeron el pastel por acá la señora que ya no está ya se me desapareció trajo las gelatinas la señora puso toda la cerveza y aquí estamos en la casa del menor estamos aquí en la casa del menor pues aquí estamos mire pura familia bien bonita aquí vamos a estar siguiendo grabando este día especial del día del padre llegó otra hija de él ah pues que le pase que le pase tarde pero sin sueño vaya pues que vaya llegando para acá a ver a ver a ver ¿quién llegó Don David? ¿quién llegó? ¿quién es ella? mi hija ¿cómo se llama? Eva 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 ¿a poco sí? se llama mire de aquí ven nuestras raíces eso mire oiga doña Eva ¿dónde está Dan? ¿a poco ahí se llama su esposo? ¿por aquí anda? ¿pero a poco sí se llama? a su hermano ¿qué le quiere decir a su papá hoy día del padre? hola doña Eva ¿qué le quiere decir a su papá el día del padre? lo quiero mucho que Dios me lo dejé muchos años más ¿usted dónde viene? de Río Bravo ah mire de Río Bravo pues llegó apenas apenas al fondo aquí está Dan mira aquí está Dan ¿verdad? sí el dueño de la casa sí aquí está así dijo usted no estaba aquí está todo grabado no que bueno aquí está mire vuelvo a repetir aquí está pura familia bonita vamos a estar grabando va a estar el grupo ¿quién está acá compadre? Fara Fara de Hilario Venegas de Extormenta del Norte Extormenta si ya compadre es Fara Fara para contrataciones Fara Fara para contrataciones igual es Grupo Extormenta de Tula, Tamaulipas ¿el teléfono? es el 832-101-9765 o sea va a ser música de Fara Fara y acordeón compadre ahorita es sí claro que sí está bueno ya dijo es grupo separado por eso es Grupo Extormenta Extormenta compadre estaba bueno Tula, Tamaulipas pues yo los bendiga mucho nuevamente pues ya muchos años de la música y pues aquí siguen dándole 23 años de carrera no más ahí está compadre muchas gracias aquí estamos ahora sí pues ya nos vamos a cortar ahorita en esta transmisión pero vamos a cortar ahorita en esta transmisión bueno pues ahorita yo voy a seguir a qué es la comida oiga a todos estos inciertos ¿qué van a dar de comer hoy? porque cerveza yo sé que es corona es asado asado a ver véngase para campo dale cortale y dale aquí se enfoca si se aclara o sea oscuro o sea oscuro aquí hay frijolitos frijolitos acá está el arroz acá está el asadito el cuerco y allá otra cazuela de asado pues acá estamos desde Tula, Tamaulipas en el festejo el día del padre del señor David Reyes Castillo y pues ya vieron viene familia de Matamoros de Reynosa mandamos un saludo de Río Cabo mandamos un saludo por allá a los que están en Edinburgh Texas también este en Matamoros también a los que están allá en Houston y a quién más ustedes ayuden a ver a quién más a quién más yo tengo a mis hijas en Yera en Yera Tamaulipas a Talicia y a Juan José y a Yadira Esmeralda ay yo es el tercer viejo usted vio aquí yo vivo aquí ay pues mire ya se trajo las ¿cómo se llama? las gelatinas de ricas me voy a robar una de la que la vida eche el ojo de acá estamos usted los bendiga mucho aquí seguimos grabando y a re re porque acá feliz día el padre para todos yo sé que es mañana pero bueno hoy se festega acá y la gente venga hacia la callejoneada recuerden todos solteros y solteras venga hacia la callejoneada aquí en Tuna Tamaulipas más tarde a partir de las 7 de la tarde aquí se va a hacer la callejoneada usted los bendiga mucho y a re re por eso ok ok claro que sí por ahí buenas tardes buenas tardes tengan por ahí todos ustedes todas las familias presentes todos los familiares por acá de don David Reyes y por ahí su querida madre que se encuentre por ahí al lado claro que sí toda la familia presente como lo digo por ahí también hay escuelas y caballos quienes están llevando esta grabación de este evento el día del padre por supuesto que sí voy a por ahí enviar los correales saludos para los familiares por ahí dice para la familia Reyes Villanueva Mendoza Reyes Herrera Reyes Lemos Reyes Raya Reyes Reyes Mejía Raya Reyes Reyes Espinosa Reyes Acuña Almendales Reyes Reyes Vázquez Reyes Flores Reyes Chaires y Reyes Guerra García perdón Reyes García y Reyes Ramón por supuesto que sí bien por ahí bien los saludos para mi hijo Julián Raya Minuera Janie Argueta Argueta perdón claro que sí Argueta Janie Argueta y Rey Rey Raya ok Rey Raya y Giselle Raya Brian Raya si está correcto alguno que esté por ahí el Heidi Jadie 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 Raya ok claro que sí por ahí los demás estos son los familiares por ahí claro que sí aquí les estamos por ahí enviando un cordial saludo por ahí a través por acá del Fara Fara Hilario y Galegas y a través de espuelas y camallos por supuesto que sí muchas gracias así que por ahí vamos a a enviar por ahí los temitas los temitas claro que sí esta tarde por ahí quedaron claro que sí vamos a enviar por ahí un temita claro que sí gracias gracias un aplauso bonito bravo bravo eso para el rey de la casa miren don David ahí está la música amigo amigo yo quiero que me comprendan vamos nomás que ando buscando un amor que a mí me quiera no se me olvidan los ojos 68 años de casado nomás no se me olvidó hay por Dios que serán de mí es alguien que matando placa que no me alumbra tal vez lo fresco de la noche es tan serena bueno no se me olvidan los ojitos de mi herena no se me olvidan no se me olvidan sabe Dios que será de mí que no se me olvidan y familia por supuesto que no se me olvidan esa linterna cantando placa que no me alumbra tal vez lo fresco de la noche es tan serena no se me olvidan no se me olvidan los ojitos de mi herena no se me olvidan hay por Dios que será de mí ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ahí están los aplausos claro que siéndoles por ahí por acá el Fara Fara y por allá después las Cicabales por supuesto que si en esta tarde quienes están llevando ese corromiso también de grabación por acá con la familia Reyes por supuesto que sí ándale familia, volvera y todos los familiares que nos hicimos ya hace ratito claro que sí un saludo cordial para todos ustedes aproveche se le va a proveer alimentos por ahí provechito todos los bien nietos ok, claro vamos a enviar por ahí un temito que solitaron también para ahí ok, de su nieto para para su pueblo claro que sí ahí una dedicación por supuesto que sí un temito un temito hay una canción que le dedica a su nieto miren unas canciones que le dedicaron déjenme ok, vamos a enviar por ahí un temito por ahí los seis pies abajo dice hoy nomás gracias que sí vamos a ver ya me dio sed con estas canciones y como que sí le gusta miren ahí está don David tiene pura música que le gusta que le busca si ya no me quiere ahí la dedicó el nieto que está por allá miren ahí está el nieto el nieto que te ganas con verme llorando me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sueños te dejan morir tú sabes bien que mi vida es tu vida que la tienes rendida en tus brazos si me niegas tus besos mi cielo y dame la vida no me hagas sufrir no te vayas mi amor te lo ruego que te quiero que lo sabe Dios si tus besos es que son águinos que venga la muerte y nos llevemos y nos llevemos preferible estar seis pies abajo de saber que me estás engañando porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor es que nunca en la vida has sentido una flecha grabada en el pecho que la sientas que te está matando poquito a poquito sin verlas ganar no te vayas mi amor, te lo ruego que te quiero y lo sabe Dios no te vayas mi amor, te vayas mi amor no te vayas mi amor, te vayas mi amor gracias por habernos invitado gracias por habernos invitado a todas las familias presentes a todas las familias reunidas No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amigos y amigas. Amigos y amigas. Amigos y amigas. Amigos y amigas. Amigas y amigas. Amigas y amigas. Amigas y amigas. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está el yerno consentido, mire Ah, era todo maltena, ¿qué onda? Siempre que digo eso, siempre decían ¿Cómo? No, no, son todos, son todos Pues tuvo bastante, ¿cuántas hijas tiene? Hijas, mujeres No, hombre, son varias, ahorita aquí hay como siete, ¿no? Son 15, dice, dos ya fallecieron, ¿verdad? Quedan 13 Aquí ahorita conté, creo que son ocho o nueve Y faltan creo que como tres hijos Pero nos mandamos saludos hasta allá donde estén En Estados Unidos al parecer están por allá Y otros en una familia que está en Matamoros De Río Bravo, Edwin, Texas Houston, Texas Les mandamos saludos ¡Besito! ¡Besito! Ahí está donde viene 68 años Ahí está la chispita de la morra Es lo bonito Esta es la música de Faro Faro Quiero encontrar mi suerte No dejarla jamás Es la historia de siempre Un amor que se pone ¡Besito! ¡Qué bonito! Doña María, nada más dije que lo abrazara ¡Mire, doña María! ¡Besito! 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 ¿Y era celosa doña María o no? ¿Fue celosa? ¡No! No, no, cabía confianza No me han tocado la canción que me han pedido ¿Cuál era? A ver, ¿cuál era? El cuervo era el escriban Sí le he escuchado Algo no sé Pero sí tiene que salir Por supuesto que sí A través por ahí De las redes sociales A través de escuelas y caballos No, no Y a través de sus celulares Que ustedes traen para ir a su mano Se la van a estar bien Vamos a hacer la nueva voz Esta canción que pidió Es muy viejita Se llama El Cuervo ¿Qué dijo El Cuervo? Escribano Esa canción muy viejita ya Pero mire Todas se la saben Les dicen las rocolas a ellos ¿Sí es esa? ¿Sí es? No, no Que sí es la canción esa ¿Sí es? No La Pejoña María Mere Es una canción Vamos más El Cuervo con tantas plumas Se pudo mantener Esa le gusta a Doña María Mere esa canción Y el escribano con una Como hasta roja y mujer Que el hombre que tenga una No le conserra El honor haya llegado Mere esa Esa es la canción La canción La Doña María Hay que pasear Se contó No hay otra cosa Mejor Vamos a papá Dicen Abre de la casa Esa es la canción Que le gusta ¿Verdad? Esa es Se le nota la cara Que le gusta Esa canción No les ves Todo el dinero Tampoco Todo el amor Nunca les digas Te quiero Si quieres Dime eso Te confiesen las mujeres Que les tengas Compasión Ay, 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 ay Si les prometes Amor Te juegan Una traición Pobrecito del cuervo Que gran dolor Se llevó Ay, 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 ay Qué amargo fue El desengaño El escribano La lloró El desengaño Ahí está Ahí quedó Por ahí Los aplausos Los aplausos Acabo de comprender Lo que dijo Algo Que no le di a las mujeres Ni todo el amor Ni todo el dinero Ay, 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 ay Le gusta mucho Esa canción ¿Verdad? ¿Qué le recuerda Esa canción Muchas cosas Qué bonito Se nota Que le recuerda Ahorita vamos a partir El pastel Aquí está Miren 68 No, pues 68 6, 8 Miren Qué bueno Ahora sí Como dijo Papio Estamos de 6, 8 6, 8 De casados Miren No, pues es bastante Yo ya apenas Me acabo de Ya Ahí andamos Miren qué bueno Eso es lo bonito Y lo bonito Y lo bonito La reunión familiar Los hijos Allá están los hijos Los nietos Borrachos Ah, no es cierto Los nietos Que están ahí No, están por allá Mira, los hijos Ok, ok Sigue la animación Sigue la animación En el estatal de Bonita Es lo bonito Saludos a todos Los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Sigue la animación Sigue la animación Sigue la animación Sigue la animación